La señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Señor, propongo firmemente nunca pecar más, apartarme de todas las ocasiones de ofender, confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonareis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Ahora vamos a decir la oración. We say the prayer for the novena on page 3. Oh reina purísima de los ángeles y de los hombres, mil gracias y anavanzas que damos, porque a la puerta de la vida hallaste la dragma preciosa que perdimos todos en nuestro primer principio. Allá en la gracia que te salió del encuentro, y a la divinidad que te esperaba en los centrales de la naturaleza, tomando tus potencias en el primer instante de su ser, al novinísimo objeto que las extremó porque se creaban sólo para él. Te rogamos, purísima señora, que pues no hubo en tu purísima concepción, ser sin conocer a Dios, ni conocimiento sin amor, ni amor sin merecimiento, nos concedas conocer a nuestro buen Padre Dios, para que conociéndole te amemos, amándole te poseamos, y poseyéndole te gocemos por toda la eternidad. Amén. Y ahora vamos a decir todo lo que corresponde a este día octavo, que se encuentra en sus libritos, en la página 17, en la página 17. Y la lectura bíblica es el libro del Apocalipsis. This reading from the Bible is from the book of the Apocalypse, chapter 12, that it talks about the sign that appeared in the heavens, a woman clothed with the sun, with the moon, and crowned with 12 stars. Apareció una señal portentosa en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna por pedestal y coronada con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba porque iba a dar a luz. Apareció otro portentosa en el cielo, un enorme dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y siete diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo la tercera parte de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse al niño en cuanto naciera. La mujer dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. El niño fue arrebatado y lo llevaron junto al trono de Dios. Mientras tanto la mujer escapaba al desierto. Se oyó una gran voz, ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios y el mando de su Mesías. Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia. A los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ya la iglesia militante celebra con la atención que sois una creación pura, limpia y cambiante, desde aquel primer instante, punto físico y real, sois concebida María sin un pecado que no hay nada. And the consideration today, our meditation, is how, as we are guided by the Holy Spirit, we honor, in a special way, the Immaculate Virgin Mary. She takes care of us while we are pilgrims in this world. She gives us hope. She keeps us safe from danger. She brings us to our eternal home. So, the Immaculate is like a sign that is always guiding the Church to be faithful to Jesus. So, we are happy to think that in the Catholic Church, we have a true mother who is the same mother of the Christ. So, let us take seriously our belonging to the Church. Let us never miss Sunday Mass. And let us do everything possible to participate in the activities organized in our parish. Consideremos cómo los cristianos, guiados por el Espíritu Santo, honramos con filial afecto de piedad a la Virgen Inmaculada, como Madre Amandísima. Ella nos dio a luz entre dolores al pie de la cruz. Esta maternidad de la Purísima sobre nosotros no termina nunca. Ella nos cuida mientras peregrinamos por este mundo para animarnos en los momentos de peligro y de angustia y nos fortalece para luchar contra el mal y para lograr la fraternidad universal hasta que seamos llevados a la patria feliz. La Purísima es como la señal que guía siempre a la Iglesia para que sea fiel a Jesús. Alegrémonos al pensar que en la Iglesia Católica tenemos una verdadera Madre, que es la misma Madre de Cristo. Procuremos tomar en serio nuestra pertenencia a la Iglesia. No faltemos nunca a la Misa del Domingo. Y hagamos todo lo posible por participar en las actividades que se organizan en nuestra parada. And now we'll pray three Hail Marys. We'll pray the first one in Spanish, and the second one in English, and the third one in Latin. Oh, Señora mía, Santa María, así como Dios Padre por su omnipotencia te hizo potentísima, así yo te suplico que me asista en mi muerte expediendo y quitando todo lo que me fuera contrario. Dios te salve, María. Bien a él es de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de Jesús, en la hora de Dios, 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 O Mary, my lady, just like your blessed son had so much clarity and knowledge, so that you always enlighten the heavens with your lights, so I pray to you, that at the hour of my death, you may elumen my soul with the real knowledge of faith, and help me so that no ignorance or error may be evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy will, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Oh, Señora mía, Santa María, así como el Espíritu Santo con tu amor a ti lo infundió totalmente, así te suplico que te dignes darme para la hora de mi muerte la dulcedumbre del amor divino, con la cual toda cosa amarga me sea suavísima. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulierdus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatonibus, nun en in hora mortis nostre, amén. And now we're going to say our prayer for the eighth day, so we can find it in page 17. This is our eighth day prayer, oración del día. Gustavo, la podemos decir juntos. Señor Jesucristo, mediador nuestro delante del Padre, que construiste para invadurada Virgen María, Madre tuya, para que fuera también, Madre nuestra, y medialera delante de ti, haz que todos los que acudimos a ti, para vivir de beneficios, nos alegremos de conseguirlos todos por ella. Tú que vives y regras, por los siglos y los siglos, amén. Y podemos decir la apulatoria para este día, Madre nuestra, tú eres el honor de nuestro cuerpo. Y ahora pasamos a la página cuatro, para la oración final. On page four, we have the final prayer for today. Podemos decirla todos. Bendita sea la palabra sea, la sacos alta, la infinita trinidad, de nuestro gran Dios y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien creemos, a quien amamos, de quien esperamos el perdón de nuestras culpas y la salvación eterna, por su infinita misericordia, bendita sea, porque creemos, a nuestra Señora, la siempre Virgen de María, extensa, pura y limpia de toda la culpa original, en el primer instante de su ser natural, amén. Jesús, María y José. And now I'm going to leave the city. We have a group here that is going to leave us with the songs. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar y después vamos a tener un poquito de explicación de lo que es la tradición de la turismo, porque quieran hablar, todos los que estamos dispuestos a compartir, pueden compartir su experiencia en Nicaragua. And we're going to have some singing first, and then anybody that wants to share anything related to their experience in Nicaragua, from childhood or later, we're welcome to share, and then we will leave the food. So, canticos. Okay, first song, But until you all of the world, when it comes to me. Sanja, Ave María, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. Origen, Madre, nuestra abogada, el escudo dulce, de quien te llama, de quien te llama, de quien te llama, de quien te llama. A gloria hermosa, luna sin mancha, sorrentemente, estrella, magna, sobre la magna, magna. A ti suspiran todas las almas, arrepentidas. Oye, sustancia, oye, sustancia, sustancia. Soy luna hermosa, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. Cuando este baño de mi no estaba, mi muerte en medio de tus entrañas. De tus entrañas, entrañas. Oye, sustancia, oye, sustancia. Oye, sustancia, oye, sustancia. Oye, sustancia, oye, sustancia. Oye, sustancia, oye, sustancia. ¿Quién sabe de la Asia? De la Asia. They have asked me to bless the food so they can begin giving it up and we can bless it from Kenya and then they'll tell us what to do. Vamos a ver decir los alimentos. ¿Verdad? Pero esperamos un ratito a que puedan comer a que puedan terminar de cantar o como hacemos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Le damos gracias, Señor Rey del Universo por estos alimentos que vamos a recibir. Te pedimos por nuestro país, por el país del Nicaragua, por todos los países del mundo, en especial de Latinoamérica, que nos bendiga hoy y bendiga a todos los que veneramos de una manera especial y que nos gloriamos y gozamos en la Inmaculada Virgen María, la Madre de Cristo y Madre de Nuestra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya la comida está toda bendecida, sea la que hay que comer toda la comida. ¡Ah! ¡Ah! ¡A! Amén. Oh, herida María sin mancha, fuente pura de eterna belleza, del dragón infernal la cabeza, que van por con sus pies irminar. Que su madre en el seno aparece, como libio de pudico aroma, como un canto inocente paloma, como un rayo de luz matrimal. Vuelan duro a su instante primero, guatemario aromático a risa, como beba la dulce sonrisa, al cristal que le dé el jardín. Muchísimos cantando a María, vencedora del cielo de amor. Saludemos al plástico día de su hermosa y feliz concepción. Oh, herida María sin mancha, fuente pura de eterna belleza, del dragón infernal la cabeza, que cantó con sus pies irminar. Salve, 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 cantando a María, que más pura Jesús, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, a Jesús, solo Dios, solo Dios, con correntes de luz que te inundan, los arcángeles besan tu piel, las estrellas prudentes tribunan, y hasta Dios con castigo te ve, y hasta Dios con castigo te ve, pues llamando de pura y sin mancha, de rodillas los mundos están, y pues pico a ropa y estancia, va a ver tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, tanto amor, a pesar de cantando a María, que más pura Jesús, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, más que tú, solo Dios, solo Dios, más que tú, solo Dios, solo Dios. El cristianismo contrata melodía, repite de María su nombre sin cesar, repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. ¡Gracias! 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 Gracias.